Se ven los rapiditos son 30, 60 y 10, los tienen 27, son esos que me dijeran para hoy los 100 millones que van los paracolos son 90, 15, 40 para hoy, 108, 108, 7, 7, 7 150, 250, 300, 350, 300 o acá 7, 300, 300, 300, 300, 300, 300 7, 300, 300, 100, 100 a la una 7, 300, 20 no lo esperas ya 7, 300, 101, 7, 300, 102 7.300 pesos, no hay nadie, 20, 40, 60, 80, 400, 420, 440, 480, 520, 521, 522, 520 y fueron. 7.520 pesos, la cabeza de los machos en azul con 237 kilos, los terneros hicieron 31 pesos con 72 centavos. Seguimos, 58 los que vienen acá también, el compañero de los vendidos, 30 y 60, dibujado también, 7.300 para cualquiera, 30 y 60 días, 7.3, 7.2, 7.000 para venderlo, 7.121, 7.122, 7.120 y lo metí fue. 7.120 eran 58 los terneros de Héctor de Uriarte con 200 kilos, 35 pesos con 60 centavos. Elijiendo Toro con mucha genética de Rivolta, genética del Pinagro también, mirá lo que es esta jaula, el tornero. No está Martín por acá, no le pregunté el plazo, plazo. Con 30 días el plazo, por que vos digas Martín, ahí está. Con 30 días excepcionales, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, eh. Esta tonelada es recomendable para cualquiera, vamos. Con 30 días los de 52 que valen que me dijeron para ahí, que valen, 7 días tendría que valer por la clase que tiene. No, miren los kilos, miren las clases que tienen los torneros, vamos. 6,600 te lo doli, 50, 800, 50, 800, 50, 950, pero ese es igual. 900, 100, son espectaculares videos, vamos. 6,900, 100, 900, 950, 7.000. No le creo, miren los terneros, díganme que no. Miren, no, no, mirando el papel, mirando los terneros, díganme que no. 6,9, 50, 50, no, encuentran más este ternero, eh. 6,9, 50, la una, las dos, 6,9, 150, gallera, no te espero, no Daniel, que no te veo. 6,9, 50 y fuera. 6,950 pesos por 59 terneros que pesaban 205 kilos, 33,90 con 30 días de plazo. 30, 60 y 90 días, atención para todos, estén atentos que hay plazo para hacer dulce acá, eh. Y terneros, van a salir gordos de pagarlo, vamos. 30, 60 y 90 días, los calentos espectaculares que valen. 7,2, 7,4, eso, me parecía así. Vamos, 7,7, 7,000 pesos, 400, 500, 50, 600, 50, 700, 50, 800. 6,8, 40, 8, 60, 8, 80, 900, 9, 20, 9, 40, 9, 60. 9, 40 acá, gracias Daniel. 9, 40, 40, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2. 6,940 pesos la cabeza de los caretas con 200 kilos, 30 y 60, 90 días de plazo, 34,70 pesaban 200 kilos. 30, 60 y 90 días y los tienen señores, ¿qué me dijeron para abrirlos? Hermoso ternero de los troncos, blando 30, 60 y 90 días los terneros y los tienen, ¿qué me dijeron? Son tantos como 70, ¿qué me dijeron? Que van a encontrar quien abrí 6 mil pesos me dijo el primero 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 500, 50, 600 ¿Está bien 550 vos? No, 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 en este punto 550 que sí, 550 y venido abajo 6, 550, 50, 1, 2, 6, 550 No puedo 6, 550, era cierto 6, 550, 50 y para más, eh Barreño, usted me señaló, me dijo algo o no Señor Daniel, gracias 70 terneros de 190 kilos de los troncos Con 30, 60 y 90, se vendieron 6, 550 pesos Hasta 34 pesos con 48 centavos Realmente excepcional este lote Son 70 en dos corrales realmente dibujados Estad media marconeste y los mejores lotes que vendemos acá en la As premise todos los años también, son 70 con 30 y 60 días, ahí los tienen que me dijeron si hay rápido que hay que pagar, 6-3 también, que valen 6-3 para venderlos, 30 y 60, 6-3, 6-2, lo que me digan lo arranco, se van a correr, lo quiero probar a ver si compro muy en la montaña, 5-7 es oferta y vendido a, 50-800-50-950-650-150-200, 150 acá, 150-200-250, dónde está la puerta que se dispara, pero no estabas vos, estaba Horacio, 250-8, Luis, 250, Luis, 200 acá, 250 ahora sí, 250-300, 350-300 acá, 6-300-100, 1-2, 6-300 y lo vendí fue, pasó la espumadera, el chino viejo nomás, pasa la espumadera, viste, agarra el choricito, agarra la carne que no tiene grasa, no, no, 6.300 pesos, pesaban 175 kilos los terrenos, hicieron 36 pesos.